¡Gracias! 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 Pero ves, van a llevarnos de vez en cuando, Madrid también ataca, y el próximo gol del partido es el que nos definan que va a pasar aquí en Gerández. Buenas noches en el tiempo, para el partido de Val, el corte, 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 el corte. ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Más Sio de Econó, Marcuál Madrid, Marca Bortz 4, Tamani discute con el Juegos Ligla, Marcuál Madrid, 10 partidos, Suárez, Marcuál Madrid y Gálavid Cazasica. Cuatro trechos, es muy importante el gol del Real Madrid, por qué puede destruir la Ligla, no hay fuera de juego, cuando rematan Ramírez, el que más está por el otro, se sentaría el que está allí. Los papos no llegaban a unos aforzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!